¡Suscríbete al canal! 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 Antes de pasar el numeralito voy a decir una sola cosa El día que se muere este tipo yo voy a llorar y mucho Listo ¿Numeralito cómo le va? Bien Marcelo, bien con toda la información Así la gente se lleva una moneda Pero bueno ¿Qué pasó? Mis amigos tienen que presentar Ah, perfecto Tenemos el acertisco, tenemos el kini Y tenemos el brinco El brinco, pero ¿Pero presentándolo? No, 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 vamos a presentarlo con los amigos Estén atentos, estos son los amigos de numeralito en el Tata Show Juntos hacemos realidad tus sueños La nueva Sur 2, garantía para ganar Mitre 3455 Verdulería y frutería, la dos hermanas de la huerta a tu mesa La dos hermanas, Ayolas, esquina Paraguay La suerte existe, encontrala en Paño Verde Agencias de Lotería, Paño Verde Mayorista 76195 Y subagentes Agencia Chiquito Reyes Quiñeras, Raspaditas, Loto Quiniseis En la entrada de la reina De San Martín y Ayolas Puedes jugar en Chiquito Reyes Agencia Blackjack, loterías, quiniseis, brinco Sorteos diarios en efectivo Blackjack, mayorista en Necochea 2480 El Tata Show Muy bien, ya nos va a decir el acertijo Se lo vamos con el acertijo y dice Los sobrinos fueron a la iglesia y en la misa rezaron por su abuelo Que había muerto después de una caída en la calle No me digas, ¿todos esos son los ambos que van a salir esta semana? Todos Bueno Te los cante a todos Ahí tienen la pequeña ayuda de los ambos que pueden salir de cualquiera de las quinielas En esta semana ¿El Kini tiene un pozo importante? Sí, Marcelo, te digo El Kini tiene 570 millones de pesos 160 pesos la apuesta Podés jugar hasta, bueno, el sábado hasta el cierre 20, 50 Perfecto Y el brinco lo mismo 89 millones de pesos el pozo estimado para el brinco Vamos por parte, no se apure El domingo que primero de mayo, ¿cuándo hacen el sorteo el Kini? El mismo primero de mayo Está estipulado para el primero de mayo Bueno, perfecto Por lo menos hasta ahora El Kini 6 tiene estos números a la manera de numeralito Exacto, dice que el minero, la fiesta El dentista, cocinero, la luz Y el play Muy bien, perfecto Hoy salió perfecto Vamos ahora al brinco Ya me adelantó el pozo Quiero saber qué números da Numeralito Bien, la apuesta son de 80 pesos en el brinco Así que bastante recomendable Los 89 millones de pesos que te podés llevar a tu casa Vamos con la lluvia, la cama El minero, el caballo, el cerro Y Santa Rosa Muy bien, Luigi, muchas gracias Pero no se vaya porque hay mucho más, ¿eh? Todavía para compartir con usted Perfecto Tengo ahora Usted me dijo que trajo un dibujito que nos va a emocionar Exactamente Estamos hablando de Meteoro Perfecto Meteoro Tiene historia de Meteoro Antes de ver lo que tenemos que ver de Meteoro Tiene historia Pero, dígame si o no Sí, por supuesto Pero esta presentación del amigo Rubén La trae, como siempre, la gente de Baby Shop Vemos las imágenes Porque, como siempre les digo Baby Shop Por supuesto, Baby Shop Tiene todo para el bebé y su mamá Está en la popular calle San Luis 1665 1665 de San Luis Pero el local 3 En la galería San Miguel Allí está Baby Shop Que tiene licencia oficial Disney Precios directos de fábrica por mayor y menor También lo podés buscar en las redes sociales De Facebook e Instagram Baby Shop Te repito la dirección San Luis 1665 Local 3 Galería San Miguel Y por supuesto Allí vas a encontrar todo Para el bebé y su mamá A la gente de Baby Shop Como siempre Muchísimas gracias por acompañarnos Y búsquenlo en las redes sociales Porque se van a sorprender con todas las prendas Que tiene Baby Shop para ustedes Ahora sí Meteoro ¿Qué pasa con Meteoro? Meteoro Estamos hablando de un dibujo japonés En los años 60 67 y 68 Fueron la temporada Se hicieron 52 capítulos Nada más Nada más Parecía un millón Siempre sorprendemos Siempre decimos lo mismo ¿Viste? Sí Sí Usted dirá Bueno Conocido acá como Meteoro Pero en inglés sería Speed Racer Sí ¿Y en japonés cómo sería? Mach-Go-Go-Go Mach-Go-Go Acá lo conocimos como Meteoro Porque alguno que traducía Exactamente Más rápido Como Meteoro Inclusive estamos hablando justamente Que la M Supuestamente del auto del Mach 5 Era la M de Meteoro Pero no ¿No era de Meteoro? No ¿Y de qué era la M? Era en honor al padre Que había hecho el auto El Mach 5 Era la familia Mifune Mifune La M viene Ni idea Cuando miramos el dibujito La verdad que ni idea Es un auto Muy bueno Exactamente Muy bueno Bueno Sabemos que es de una familia Una familia de Que se Al automovilismo Perdón Disculpe Sí Me emociona Hablo de Meteoro Y me emociona Se dedicaba al automovilismo Exactamente Corría Porque el Mach 5 tenía un montón de cosas Que saltaba Y iba a poner agua Exactamente Porque podía andar por la montaña Por el agua Andaba por cualquier lado Sí Es verdad Era una especie de Dakar Andaba por cualquier lado Exactamente Pero estamos hablando de la década del 60 De la década del 60 Por supuesto Fue un auto que revolucionó Y que por supuesto Le tocó su machandais Y que la rompía Tenía botones para todos lados Yo tengo una remera de Meteoro Sí Tengo una remera de Meteoro Bien, bien Perfecto Bueno Tenía Tenía Padre, madre Un hermano que se llama Chispita El monito Chito El monito tenés Que siempre se escondía Sí En el baúl En la cajuela Como decían ellos Perfecto Aparecía en cualquier lado Se metía en la cajuela Espectacular En este momento No la estamos viendo Meteoro No, no la estamos viendo No la estamos viendo No, nadie Pero ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a ver la presentación de Meteoro De una manera muy especial ¿Algo más le quedó en el tintero? Sí Viste que siempre hablamos del doblaje ¿De quién doblaba? Porque en realidad Los dibujitos Se nos meten a nosotros Por el doblaje ¿Cómo hablan? ¿De qué? Bueno El doblaje en español Latino Arturo Mercado Hacía de Meteoro Rocío García Hacía de Chispita Armando Gutiérrez Al padre Gloria Rocha A la madre Y Miguel Ángel San Román Hacía el hermano Rex La voz de Meteoro Es la del papá Hoy es el Trabaja el hijo De ¿Cómo se llama? De Arturo Mercado Arturo Mercado Arturo Chacón Vamos a ver la presentación De Meteoro Con una particularidad La presentación Es para América Latina Y cuál es la Cuestión Que hay Un locutor Famoso Pedro Aníbal Mancilla Que hace la presentación De Meteoro Y Pedro Aníbal Mancilla Hizo radio Era un prócer Era un prócer De la radio Un peruano Que vino acá A triunfar En la época De Guerrero Martínez Y todo eso Exactamente Meteoro La introducción Cómo arrancaba Cada dibujito animado Que por supuesto Quedó guardado En un rincón De nuestro corazón Y nuestra mente Aquí En el Tata Show Velocidad Suspenso Peligro En las aventuras De Meteoro Recorra el mundo Con Meteoro Y su fabuloso Mach 5 ¿Qué peligros amenazarán Hoy a Meteoro Viva hoy La audacia Y la emoción De esta aventura internacional De Meteoro El Tata Show Me emocione No me quiero emocionar más No me quiero emocionar más Muy buena Nos vamos a ir a la tanda Atención Nos vamos a ir a la tanda Pero con música Después viene Marina Mira Se va a sentar con nosotros Y se va a quedar El resto del programa Podés participar todavía Hay tiempo 4384410 Pero La música Tiene que ver Con el Tata Show Music ¿A usted le gusta El grupo Ráfaga? Sí El grupo Ráfaga Por supuesto Ráfaga de amor Es el éxito Por eso lo vamos a tener Aquí en un clip Para irnos a la pausa El Tata Show Music Con Ráfaga Ráfaga de amor Por supuesto A la manera Y al estilo Del Tata Show Tande Ya volvemos Seguimos con las palmas Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Aquella noche yo te amé Y te entregué mi corazón Aquella noche Nos amamos tú y yo Chiquilina Yo te quería Chiquilina Me dejaste así Al pasar el tiempo Te olvidaste Y te fuiste de mi lado Pero igual Yo te sigo amando Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito Me dejó Y se marchó Fue como una ráfaga Tu amor Me enamoró Después solito Me dejó Y se marchó Todo en accesorio, tecnología y dispositivos También reparación de celulares Visítanos Uriburu 907 Y San Martín 5020 ACPLUSEL ¿Necesitas reparar tu computadora o impresora? Tenemos todos los repuestos Presupuestos sin cargo Cedean Insumos Corrientes 2684 O Catamarca 2685 www.cdeinsumos.com.ar WhatsApp 341-682-6183 Esta matina Mi son lanzado O vela chao O vela chao O vela chao 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 Esta matina Mi son lanzado De otro vato Limbaso Y cuesta el fiore Del partillano O vela chao O vela chao O vela chao Chao Cuesta el fiore Del partillano Muerto Por la libertad La elegancia para la mujer y el hombre Están en Brunos Calzado e Indumentaria Lo mejor para vestir a la moda Encontranos en nuestras redes Facebook e Instagram Brunos Calzado e Indumentaria Baby Shop Todo para el bebé y su mamá Somos distribuidores De las mejores marcas De bebés y niños Tenemos tallas de 0 a 14 años Precios directo de fábrica Licencia oficial Disney Baby Shop San Luis 1665 Local 3 Galería San Miguel Encontranos también en las redes sociales Ruby Diseños Estampamos Remeras Sublimación en general Tazas cerámicas y plásticas Con la imagen que vos elijas Tapabocas en el acto Peatonal Córdoba 1147 Galería La Favorita Están 4 Peatonal San Martín 860 Galería Rosario Local 77 Whatsapp 3413 113115 Encontra más productos y diseños En nuestras redes sociales Twitter Facebook e Instagram Ruby Guión bajo Estampados Colchonería Descanso Pleno Es el lugar con que usted sueña Colchonería Descanso Pleno Visitanos en San Martín 4802 Rosario Taller de chapería y pintura Sergio Cabina de pintura Compañías de seguro Aceptamos todas las tarjetas Caridad extrema Presidente Quintana 3059 Teléfono 434 0716 Whatsapp 341 562 8839 Vamos que venimos Estamos en esta show Que no sabía No sabía No, no, no No es director técnico No es director técnico Es famoso Sí, es famoso Pero no es director técnico Nunca fue director técnico Nunca fue director técnico Después te explico bien ¿Pero no salió con un cantante ¿Ella? No, sí También Marín Conozco otra época Mejor tampoco No, no Pero no tenemos nada No tenemos que ocultar Nada Siempre fue impecable Siempre fue muy No, eso no hay ningún tipo de duda Con nosotros también Está bien Está parecido Bueno Igual no Yo no dije nada malo No Perdón Me decías que te gustaba el estudio Que te gustaba el programa Todo me gusta Te sentías Te falta un color más acá Y hace la bandera LGTB No, no me di cuenta El violeta Claro Mirá Bueno Hablando de eso 4384410 Todavía hay tiempo Vamos a charlar con Marín Si hay alguien que se quiere Llegar los premios Pueden llamar 4384440 Seguimos en vivo Cuando faltan dos minutitos Para las once ¿A qué cámara estoy viendo ahora? Acá ¿Eh? Allá Perfecto Cuando faltan Digo dos minutitos Para las once De la noche Bueno Usted dirá ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien Usted me tiene que contar ¿Qué está haciendo? Yo estoy en mi mejor momento Dale Conta Conta ¿Qué queremos saber? Nada Bueno Arrancó Vieron que se terminó la pandemia Se terminó el barbijo No sabemos si Algunos dólares Se vienen usando Algunos se Sí Ok Bueno Bueno Y arrancamos en calle Pellegrini Hace mucho nací a Café Concert Y después del teatro Arranqué ahí en el Abasto ¿Pueden nombrar? Sí Perfecto Sí No Usted tiene que nombrar todo Ah bueno Desde el Abasto Pellegrini 933 Hacemos todos los viernes Arrancamos Hace dos viernes Intermedio Quisimos probar Con los dueños del lugar Que son maravillosos Y los conocen hace mucho tiempo Y ahora alargamos Toda la temporada de mayo Va a ver sábado Viernes y sábado Perfecto Ahora vamos a ver Imagen y vamos a ir charlando Pero vamos a recibir A ver quién se ha comunicado Con nosotros Hola ¿Con quién hablamos? A ver si tenemos Alguien Enganchado Hola ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien ¿Cómo estás? Bien Cristian habla Cristian Cristian ¿Cómo te va Cristian? ¿De qué zona me hablas? ¿De Rosario? Sí Acá Francia y Mendoza Francia y Mendoza Está cerca Bueno Cristian Mirá Yo tengo acá Cinco muñequitos Que son cinco tatitas Le llamamos distintos colores Tenés que elegir uno Para saber si te deseas un premio Ojo Que de los cinco Hay uno que no tiene premio Espero que tengas suerte Dale Perfecto El amarillo voy a elegir El amarillo El amarillo tiene A esta cámara El amarillo tiene Premios De pastas Las mejores De Rosario A puro huevo Las mejores pastas frescas Esto ya es tuyo Exactamente Atención Cristian Seguimos rápidamente Porque hay poco tiempo De estos cuatro Seguís jugando Podés Podés seguir jugando Acumulando premio O podés caer en la trampa De los tatitas Y perdés todo Vos elegís No Vamos a ir jugando Vamos a ir jugando Me gusta Por el color azul vamos ahora El azul Tiene rubí estampados ¿Qué se puede hacer? Una taza Una taza Una remera Lo que vos quieras Atención Le sumamos entonces Rubí estampados A puro huevo Que da tres Hay dos que tienen premio Uno que no Seguimos jugando Mirá Vamos por uno más Vamos por el rojo Vamos por el rojo Bruno Pepa Te lo llevas igual Que sea mi amigo Gracias por lo llamar Besos Abrazos Un abrazo Te veo muy lindo Te espero pronto Te lo llevas igual Pepa Ahí tengo todos los datos Así que sonaste Dale, dale, dale Chao Hasta luego Que grande Mi amigo Mi amigo Bueno Ustedes ganó ¿Qué va a ser? Es que también es cocinero Pepa Pepa Mi amigo El cocinero Hicimos solo para el loco ¿Te acordás solo para el loco? Claro Impresionante Hay un video de eso Hay un video Que no lo vamos a mostrar nunca No lo vamos a mostrar Qué época Es bravo eso Sí, aparte gustaba Era otra persona Un antes y después Era otro tipo Muy el sí De esa época Muy el sí Muchos rulos Para Antes que cuelga otra cosa Que el tiempo si no se nos va Vemos las imágenes Hay imágenes Hay imágenes ¿Seguimos charlando? Ponle las imágenes Nenso querido director Para ver las imágenes Entonces Que tiene Como protagonista A Marina Marina Esto es los viernes Contanos de vuelta Los viernes Es café con sed Igual que los sábados Es un ambiente muy lindo Porque es un ambiente Donde va mucha gente joven Y ahora queremos arrastrar La gente también grande Quiere tomar algo Y comer La comida es exquisita Pueden cenar Ver el show y cenar Es muy barato Muy económico Hay promociones Para la gente Para los chicos Para los cumpleaños Para festejar despedidas Esas cosas Pero la comida Mucha gente que fue Hice un café en la comida Que el chef Que aparte Es un jefe de cocina Que yo lo conozco Que hace unas cosas Es como siempre digo Hay un espectáculo Pero si vas a comer Y la comida no es buena Por más espectáculo bueno La gente va a pasarla bien Completo Es espectáculo Y vos sabés que nosotros Pasamos en la referencia Si quieren decir algo Que podemos cambiar Mejorar Porque el script También están buenas Y todos hicieron Apunta a la comida Más allá del show Que también le gustó Gracias a Dios Porque hacía mucho Yo nací a café con ser Estaba muy nerviosa Porque yo me dediqué Más al teatro Que más texto Más otra cosa Y la verdad Que no fue re bien Y me fue re bien Porque la compañía Se vinieron En las redes sociales Digamos que Habías armado un lindo grupo Como para Vos también sentirte cómoda Tengo un bombón Una mujer Que la puedo traer Si quieren La próxima vez Georgina Que es divina La chica que tuvo Con vos en el espectáculo Georgina se fue a Astana A vivir Y no la vi nunca más Y nos volvimos a encontrar Por las redes sociales Viste que Instagram es muy especial Y cuando le dije Están en Rosario Y bueno Nos juntamos Y nada Y hoy tiene mi edad Y está mejor que antes Y es una bomba Es más Los tipos cuando la saco La saco de vedette Y quedan impresionadas Y después tengo un compañero Que estuvo invitado Pero ahora van a ver Todas gente diferente Quiero darle posibilidad A muchos artistas Porque después de la pandemia Mucha gente quedó en la ruina Y está bueno Que la gente tenga para comer Está bueno estos lugares Escucha ¿Y cómo tiene que hacer La gente para reservar? Reservar Buscan en el Instagram Del Abasto Ahí tienen la mesa El teléfono Es todo por mensaje de texto No es por llamada Porque la gente llama Y dice No me puedo comunicar No Es mensaje de texto Porque ahí te da una grilla De cuánta cantidad de gente Que vas a comer Si menú Si afuera Porque también el Abasto Tiene para que vos estés afuera Pero bueno Nada Pero re lindo Aparte el lugar es re lindo Hice hacer el escenario nuevo Invirtieron por la gente En el telón de atrás Las luces Porque no tenían nada de ellos Y bueno Esto es así Si queremos que la gente esté conforme Tiene que haber de todo Buen sonido Y tengo bueno Al DJ Marco Tinella Que es divino también Que sabe todo Hicimos radio con él Entonces ya me conoce como soy Pero la verdad que es lindo Tiene que ir Capaz por el poste Vamos a ir Vamos a ir Vamos a ir Escucha Los viernes A partir de qué hora El viernes 6 de mayo arrancamos Viernes y sábado va a estar A partir de las 23 ya arranca el show La gente puede ir antes y comer tranquila Si es más la gente puede ir a las 9 Come De hecho es un lugar de cervecería Si pueden tomar mucha cerveza Escucha Y la red social Del lugar Porque también es importante El abasto El abasto El abasto Lo buscan en Instagram Y el mío Marina Miller Oficial Que saben que yo subo todo Y de hecho voy a subir Pero nada más Y aparte Marina La gente que también Los artistas que se quieran contactar con vos Para poder tener esa posibilidad Lo pueden hacer a través Porque vos sabés que me pasó a mí Yo perdí el contacto con muchos En la pandemia Porque muchos nos hacen más Y hay gente que no tiene más el teléfono Y también porque yo me dediqué al teatro Y tenía mi grupo Entonces ahora yo tengo que rever Toda esa gente que está por ahí Y atraerla Y por suerte ya tengo la grilla armada de mayo Pero voy a cambiar En junio voy a cambiar Lo que sí quiero dar la oportunidad a todo el mundo A los magos Cantantes, estandaperos Cómicos No sé Alguien que toque la guitarra Y es bohemio También va a estar conmigo en el escenario Buenísimo Porque la gente necesita trabajar Esa es la verdad Marina te agradecemos mucho la visita Bueno fue corto esto Vas a volver Tenemos media hora ¿Por qué tan corto? Tenemos media hora Le pedimos que verlos al dueño del canal Que nos dé media hora más ¿Puede ser? Sí, no Hago lo que sea Pero vas a venir Vas a venir Vas a venir Y vas a traer también A Yorchina ¿Lo prometes? Sí Van a ver en las redes sociales mías Van a ver aquí una bomba Bueno Estamos llegando al final De este programa de Trata Show Gracias Marina por la visita Gracias Luigi Gracias Gracias Rubén Gracias a ustedes por haber estado allí Como siempre les digo Nosotros nos vamos Y ustedes Sigan con los estudios Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!